Hey, muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy Mr. Quelo10 y he estado por aquí de vuelta por un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo gente un enseñando cómo juego otra vez con mis manos, ¿vale? Y básicamente hago esto porque mucha gente me lo pidió, ¿vale? Mucha gente, pues, si os acordáis, hice ya una primera parte que la tendréis por la descripción En donde jugaba con la... con la estándar, ¿vale? Con la configuración estándar que era cambiando las construcciones con el triángulo, ¿no? Entonces era un poco malo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que estoy muy bien amoldado a la construcción pro, ¿vale? Vamos a hacer, pues, eso, vamos a hacer un vídeo con la construcción pro Lo malo es que no veréis muy bien cómo construyo colocatillos Pero, bueno, veréis cómo manejo el mando con las manos, ¿no? Cómo coloco las manos, cómo juego y esas cosas, y yo creo que es lo importante, ¿vale? Para el que no lo sepa, mi mando es normal, ¿vale? Como podéis ver, no tiene nada, ¿vale? No tiene palancas, no tiene nada en los gatillos, no tiene absolutamente nada Simplemente tiene esto de aquí Como podéis ver, los dos gatillos, o sea, los dos joysticks son diferentes Y no es un control freak, es un control grip, ¿vale? Como podéis ver, pues, es básicamente esta gomita, ¿vale? Para que no se me arrebale el dedo Y para que estos joysticks, que no valen para nada Para que no se rompan ni hagan nada, ¿vale? Básicamente, bueno, como podéis ver, en este no tengo No porque no quiera, sino porque se me ha roto Y en dos semanas que se me ha roto, mirad el dedo, gente A ver si se puede enfocar, mirar el... No sé si se ve, pero tengo un callo Porque es una mierda de joystick No sé si lo veis, pero aquí en medio Tengo un callo por la mierda de joystick este de Play Que no sirve para nada, entonces, nada, gente Estoy jugando solamente con uno Con el de apuntar para tener mejor Agarre en el dedo, y este, pues, nada Me tengo que joder y bailar Básicamente hago este vídeo porque dentro de poco tendré un mando Competitivo, tendré un mando con palancas, ¿vale? Scoop, así que, nada Cuando aprenda a jugar con el mando Scoop Pues, pues, nada, pues Pues le daremos otra vez, ¿no? Yo creo que ha caído yo y Peter Aquí Dame esto Una copetilla, así de primeras Bola Ajá Hay un tío aquí en el camión Ya no está El tío El tío del camión ya Ya no está, la verdad Antes estaba Ahora no No sé, es magia, ¿no? La verdad Venga, tira para abajo ¡Puuy! ¡No se mata! ¿Qué? Eh, bro No te lo crees ni tú, ¿no? Madre mía Madre mía, tú ¿Cómo se ha salvado, tú? No se lo cree ni él, ¿eh? Increíble GG, bro Vale Tenemos por aquí Thompson Tenemos una escopeta nueva Que... ¿Me la llevo? No, yo la llevo Es que no me convence, ¿eh? O sea, es una escopeta que... Sí que es cierto que pega mucho de cerca Pero... Muy cerca Porque a veces yo le he disparado desde... Yo qué sé Literalmente cerca Y le he quitado 50 Entonces, es un poco extraña Me gusta más una escopeta así Que puedas deletear de un tiro ¿Sabes? Una escopeta... Tipo... Pesada Tipo... Pam, ¿sabes? Le disparas, le pides headshot Y hala Ya está deleteando ¿Dónde? Míralo ¡Uff! ¿Sómate? Bueno ¿Dónde está? Voy a bajar la muerte, yo creo ¿Eh? Eh Vale GG Creo no Muy bien jugado Muy bien jugado Creo no Básicamente, entonces He preferido, pues Para poner dos cámaras Y quitar más visibilidad Eh... Eso no ha sido gestión, tío ¿Qué ha sido? ¿Has sido más gestión que gestión, tío? No sé Pues eso Que para poner... Para poner la cámara S Que se vea mal Pues prefiero que poner una solamente Y ya está, ¿no? Obviamente para cuando tenga el mando scoof ¿Vale? Que este vídeo lo estoy haciendo Básicamente porque Seguramente mañana Ya no esté jugando con este mando ¿Vale? Esté jugando con un mando scoof Y tengan que aprender a jugar de nuevo Con las palancas Básicamente Con las palancas de detrás Y con todas las cosillas Que tiene un mando, pues Profesional, ¿no? Un mando ahí Totucho Entonces Nada A ver qué tal También tiene los Si no me equivoco El mando Tiene también los Los gatillos ¿Vale? Lo de disparar Este El de dar Y el de apuntar Tienen los topes ¿Sabéis? Los tornillos estos Que son topes Para darle más rápido Vale Este tío No parece malo Bueno, pues no Joder A ver No parecía malo Pero Se ha caído No sé qué ha hecho No sé si se ha caído Si se ha tirado el solo No lo sé La verdad Pero Pero, pero, pero Lo han matado Así que Nice 6 kills Vamos para allá Vamos para allá Este tío seguramente Venía de ahí, ¿no? De caserío Por ahí La zona de Esa de Fuera De piso Vale A ver cuántas kills Podemos hacer Tampoco hay que hacerme Una partida con pocas kills ¿No? Yo que sé También quiero que veáis Muchas kills Para que podáis Como es un vídeo especial Quiero que hayan Mira Hay otro tío Parado Quieto No se ve muy bien Hola Ah, vale Me apunta mal La verdad Pero si os fijáis Ha sido el esto El El hecho de que me apunta mal El mando, ¿sabes? Tú, pero ¿Qué hace, bro? ¿Qué hace? Se te pira, tío No sé muy bien Qué está haciendo Pero Fuera Tengo que corregir Siempre la mira, tío Eso me jode Porque Tengo el joystick O sea, el mando este Básicamente no lo voy a utilizar más Porque está roto El joystick de apuntar Y Con lo que me va peor Es con el franco Porque Tú con un arma normal Pues bueno Puedes apuntar Y si está cerca Con una escopeta y tal Le disparas y ya está Pero con un sniper, tío Pues jode Que flipa Mira, ahora mismo No estoy tocando Mira Bueno, espérate A ver Cuando me paso Lo enseño Porque como podéis ver El mando, ¿sabes? Salís más a ver que juego Dios, se pegó que es ahí Esto, choso A ver si pasa Mira, mira Ahora mismo Mira No estoy tocando el botón De la mire Se hace arriba ¿Lo ves? Pues eso con el franco Molesta un montón Eso Porque tú apuntas ¿Vale? Tú apuntas al centro Mira Lo ves que se mueve solo Hacia arriba a la izquierda Mira Entonces Eso es una putada Eso, la verdad Básicamente Eso es uno De los motivos Por el cual Este mando Ya no voy a jugar Más con él ¿No? Porque Yo qué sé Me cuesta más Apuntar y dar a la gente Básicamente con esto Con el error Con el fallo este Siempre los mandos Se acaban estropeando Se acaban estropeando Con los joysticks Siempre el de correr No te corre el personaje La miraba sola ¿Sabes? Este mando ya tiene 3 años Así que Obviamente Pues es lo que hay ¿No? 3 años un mando Pues No le podemos pedir más ¿No? Desde que me compré La play 4 Que tengo este mando Y me ha ido de lujo Los 3 años Ha sobrevivido A partidas de zombies infinitas A miles de horas Jugadas en Fortnite Ha sobrevivido Vamos a todo Este mando A ver Le haré una tumba Al mando Y lo enterraré En mi balcón Te imagino Joder A ver Material tenemos de sobra Así que paso de lutear La verdad Paso de picar más Vamos a ir a por gente A ver si podemos Completar la partida Con 15 kills Si me gustaría La verdad Una partida con 15 kills Nos quedan la mitad Quedan mucha gente Todavía Eso es suerte Por cierto Tengo la Tengo un turbante En la cabeza Para aguantarme la cámara Y os lo prometo Que estoy sudando Que flipas Tío O sea Hace un calor Que me estoy Vamos muriendo Hay uno super tocado Aquí Este tío Hay otro ahí a la derecha Hay dos O el otro está muerto O el otro la ha matado No lo sé No estoy seguro ¿Eh? Mira, está abajo A ver Mientras que está abajo Tío Tío Estos armas más guarras Tío Las que más Que más malas tienes ¿No? ¿Qué te pasa? Ah, que se ha ido O sea Ahora va a recargar Las dos armas De la muerte Y ahora vuelvo Eh, ¿por qué estoy Construyendo tan mal, tío? Eh, bro No sé qué me pasa, tío No sé qué me pasa Pero soy súper manco, tío Os lo prometo ¿Vale? Que mi vida La he liado tanto, tío No sé muy bien Qué estaba haciendo Con mi vida Ahora mismo Pero Me estaban dando ganas De pegarme mismo La verdad No me engañe Eh, calma Buah, estoy tocado Buah, estoy en la mierda Tengo que matar a este tío Tengo que matar a este tío Que tenga balas Tiene, tiene, tiene vendas Uh, uh, uh Yeah Yeah Voy a cuidar Voy a cuidarme del todo Que pueda con la fogata Tenemos otra fogata Aparte de las vendas Qué suerte, tío Ahí he jugado fatal Ahí, o sea Qué coño No se había construido, tío He jugado lo que viene siendo mal No lo siguiente No lo siguiente O sea Habían muchos puntos De jugar mal Pues yo Estaba en un punto Muy, muy extremo Tío De, de mal A ver Vale, vámonos Un partido de juegos ahí Para enseñar las manos Mientras construyo Eso yo creo que es lo mejor Lo más guay Vale Incluso podría hacer un vídeo ¿Os molaría un vídeo De enseñando mis manos Mientras juego Eh Mientras juego playground No sé Eh, bro Uh, qué poca vida tenía, ¿no? No sé No le he quitado tanta vida, ¿no? Para No sé, no sé Muy extraño, tío Tenía un mini Un mini Bueno Yo creo que este pago Tenía muy poca vida La verdad Lo han matado muy De un disparo de escopeta Muy malo Y de una bala de fusil ¿Sabes? A lo mejor no tenía ni Ni cincuenta de vida Vale Quedan cuatro Estoy sudando Me está dando algo ahora mismo La verdad Mira, ahí hay otro tío Vale Buena, que loro, GG Vamos a poner a quince kills ¿No? Quedan tres Ahí tenemos a otro Quedan tres Ahí tenemos a otro Y luego nos quedan Si matamos a este Nos quedarían solamente dos Y este tío no está muy lejos Yo creo que está por aquí abajo Sí, sí Exactamente Está aquí abajo Nada, se han matado los otros Tío Venga Ja, ja Vaya predict Loco Vaya predict Loco Los otros dos se han matado Así que La vida es dura Como la verdura Gente Ya sabéis El dicho La vida es dura Como la verdura Y me llevo los minés Vale, pues queda uno Con vida Vamos a intentar matarlo Una partida de catorce kills Está guay Está decente A ver, para haber caído en pisos Y haber matado solo a cinco En pisos Matar a tanta gente Pues está bien, ¿no? No sé O sea, no No está mal Yo creo que estarán Mira Ups Lali, eh No es malo el tío, ¿eh? Creo Nada, tío Las cosas que se esconden Debajo del suelo Molan Qué pesado, tío Bro, dira Bro, bro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? ¿Se ha hecho daño? Eh ¿Dónde vas? ¿Me intentamos hacer la épica o qué? Creo que está encerrado el tío Y solo Yes GG, gente Oh yeah Vay me a dos lag aquí De cuando acabas, ¿sabes? Muy buena partida Gente, catorce kills Yo creo que es una partida Bastante guay Bastante decente Espero que os haya morado Un montón Y ya digo Ahora, gente Voy a ir a Voy a ir a de esto A por A por un amigo mío Para hacer un PvP En Battleground ¿Vale? Para que veáis Yo que sé Un poco de PvP ¿Vale? Ahí a tope Intensify Nos vemos, gente Chao, chao Hasta ahora Bueno, gente He estado por aquí ¿Vale? Básicamente No voy a hacer ningún PvP Contra nadie Por lo que he dicho antes ¿Vale? Quiero que sea otro vídeo La verdad Si le os mola este vídeo Se os mola Pues que enseñe Mis manos Mientras juego Si queréis un vídeo En el patio de juegos Pero enseñando las manos Contra gente buena Obviamente Con PvP es bueno Pónemelo por los comentarios Y dejar un buen like ¿Vale, gente? Así que voy a hacer Una demostración en patio de juegos Pero yo solo ¿Vale? Básicamente Para hacer el Voy a intentar poner el mando Un poco así Para que se vea algo ¿Vale? Pero básicamente Para hacer el suelo Para el rampa ¿Vale? Lo voy a enseñar Sería algo así Sería Espérate Sería Así Como podéis ver Utilizo Dos dedos En la derecha Y uno en la De esto Si voy muy apurado Utilizo solo uno ¿Vale? Con un dedo También se puede hacer Como podéis ver Mirar Con solo un dedo ¿Vale? Con los dos dedos detrás Se hace así Ahí está O sea, lo que hacéis Es resbalar el dedo De la derecha Hacia atrás ¿Vale? Básicamente ponéis Suelo Pared O sea, rampa Y el de atrás Suelo Así Todo el rato Es muy fácil En vez de hacer esto Si hacéis que resbalar el dedo Es muy fácil Luego, por ejemplo Pues también está Lo de hacer esto De Dejarse caer Que bueno Esto es más o menos fácil ¿No? Entre comillas Digamos Esto es básicamente Hacer para ahí y tal Vamos a hacer un poco De construcción Ahí a los yolos ¿Vale? Intentando hacer como Simulando un pvp Como que lo estamos enfrentando A alguien ¿Vale? Voy a picar un poco más De madera Que no tengo más Un poquito más Un par de vallas Bien 200 Vale Así mismo Vale Voy a simular un pvp ¿Vale? Sería un pvp Sería pues Tres claves hacia arriba Pim pum pum Luego podemos girar De dos formas Por ejemplo así Luego así 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 Vale Me quedo encerrado Más o menos No sé si se verá En el mando La verdad Lo que estoy haciendo Pero Espero que sí ¿No? Luego Si queréis Pues cambiar el aire El arma Papam No sé Es un poco No sé si se verá Si se apreciará bien En el mando La verdad Espero que sí Y si no Pues lo siento No puedo hacer nada Y no sé Ya digo Si queréis un vídeo ¿Vale? Gente Enseñando las manos Mientras haga pvp De construcción Contra gente buena ¿Vale? Me lo decís Y lo hacemos Sin problema Ok Vamos a editar Un poco Bien No tengo No tengo material Así que no puedo Bajar de otra forma Que editando Editemos juntos Bien Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto Creo que si Hacemos así No nos caemos Exactamente Y ya podemos bajar Por aquí En la bajada de antes Bueno gente Espero que os haya molado Mucho el vídeo ¿Vale? Espero que os haya encantado Dejar un like Gente Ya sabéis Si queréis Una tercera parte Haciendo pvp En el modo Patio de juegos Contra gente buena ¿Vale? Enseñando las manos Y nada Ya sabéis A partir de mañana Ya no tendré este mando Que es un mando normal Tendré un mando Escuf Bueno Un mando con palancas Y pues Ya aprenderemos ¿No? Y cuando aprendamos Pues haremos otro vídeo Enseñando como juego Con las manos Con el mando El mando pro ¿Vale? Así que nada gente Espero que os haya molado Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!